Para el día de hoy tenemos un video supremamente diferente junto a nuestros amigos de DidiDipood. Nos inventamos la vuelta gastronómica así que con 10 de ustedes, 10 de nuestros seguidores vamos a recorrer Bogotá para comer. Qué delicia, además que Bogotá tiene lugares increíbles. Vamos a caminar a conocer un poco la historia de cada restaurante Pero lo más importante es que ustedes van a conocer seguidores de los insaciales comiendo. Vamos a ver qué tan insaciales son, ¿le parece? Porque ya nos han visto a nosotros, pero a ustedes se ve interesante. La primera parada es Baku. Cami, háblanos de Baku. Baku es delicioso, Baku es una nueva propuesta gastronómica en la zona G, que tiene brunch, tiene almuerzos, bien delis, delis. Bueno, hoy vamos a desayunar en Baku. Los citamos muy temprano en las piscinas de Didi. Están ya con hambre, han cantado, han ya hecho de todo en los carros. Entonces, vamos a desayunar. Vamos a almorzar, al almuerzo nos crea el pollo. Entonces, el pollo va a estar por ahí. Y listo, vamos a... Listo, ¿cómo vamos, Baku? Didi vuelta gastronómica por Bogotá. Baku somos un restaurante principalmente enfocado en comida comfort food. Tenemos nuestros famosos Baku, que se encargan principalmente de tener una variedad de combinaciones, en donde ustedes, dependiendo de lo que pidan, van a sentir una textura y un sabor diferente. A eso es lo que se basa Baku, y es el lema de nosotros de comida para todos. Entonces, bienvenidos y espero que lo disfruten. Oscar no se aguantó, no quiso esperar y arrancó. Oscar, ¿qué tal está? Está delicioso. ¿Sí? Los waffles ya vamos para allá. A ver, a gale, a gale, a gale. Son de pan de yuca. Tiene que decir ya la cámara, ¿cómo le pareció? Está delicioso. ¿Le creen o no le creen ustedes? ¿Le creen o no lo creen ustedes? Johnny Lorena, ¿cómo nos fue con el desayuno en Baku? Delicioso, espectacular, recomendadísimo. Lo más rico. Las tostadas francesas y ese chantilly cremosito, nada azucarado y esponjositas, me encantaron. Bien, de 1 a 10, ¿cuánto le das en sabor? 9. 9. ¿Y en llenura cuánto le das? 9, 3. 9, 3. Muy bien, chicos, gracias. Steven y Camilo, ¿cómo nos fue en Baku? De 1 a 10, sabor, ¿qué tal? Un 10. ¿10? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues yo pedí unos huevos mexicanos y de textura, sabor, delicioso. Camilo, cuéntame, de 1 a 10, ¿tú qué pediste y cómo te fue? Yo también pedí los huevos mexicanos, el sabor, excelente, perfecto, 10. Y lo que más me gustó fue como la salsa, al echarle también ají, quedó muy rico. Sí, yo vi a él le gusta el picante, yo vi que le he hecho barato. Sí, sí, y quedó muy rico. Expectativas para lo que queda del día. Un almuerzo bueno. Sí, ¿qué te gustaría comer? No sé, una hamburguesita rara. Puede ser, puede ser. Me gustaría algo más trancadito, pero iría más como por unas salchipapas. Una salchipapas, vamos a ver qué nos espera. Nuestra Didi Vuelta Gastronómica con Didi y Didi. Durante esta Didi Vuelta Gastronómica pudimos recorrer diferentes rincones de Bogotá, como la Zona G, el Centro Histórico y la Zona Rosa, reconectando con todo lo que ofrece nuestra ciudad. Movilizarnos de un punto a otro fue posible gracias a 5 usuarios arrendadores que se conectan a la app de Didi para intermediar solicitudes y quienes nos acompañaron en todo momento, ofreciéndonos una experiencia conveniente y segura. Seguimos en la Didi Vuelta Gastronómica y ahora paramos con el pollo en la hamburguesería. ¿Qué iremos a comer acá? No, pues aquí hay cosas diferentes, hay sopas. Es verdad, hay sándwiches también. Las sopas son buenísimas. ¿Qué sopa ha probado? La de tomate. Voy a probarla. La de tomate va a ser deliciosa. Sopa de tomate y hamburguesa. Y hamburguesa, uf, buena combinación. Vamos los invitados, vamos a ver cómo. Vamos, vamos. Ah, sí, porque yo suelo comer. Tenemos una hamburguesa vegetariana que puede ser la falafel, tenemos una clásica de queso y tocineta, tenemos una mexicana de la pampa. ¿Y cuál es la que más te gusta a ti? La de la pampa. Con chorizo argentino, viene con chimichurri, viene con queso provolón y los vegetales son lechuga, tomate, cebolla y pepinillos. ¿Cuál es la comisionada? Por acá. Pregúntale los términos. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Azul, medio, tres cuartos y bien asado. Azul es muy cruda, pilas. Uy, no. Regálame término medio. Ahora vamos por acá. ¿Qué va, compadre? ¿Usted qué va a pedir? Sí, mirando, sí, mirando. No, regálame una mexicana. ¿Quiere la pampa? ¿La pampa? Y la pampa se va con tres pampas y una mexicana. Yo soy clásica. Clásica de queso y cocineta. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Bien? A mí me gustó. ¿Tú cuál pediste, pollo? Yo pedí la argentina, ¿cómo se llama? La pampa. La pampa, la pampa. Con choricito y chimichurri. Está deliciosa. Muy deliciosa. ¿La misma? No, pues... ¿Usted es la verdad que tuvo más rating en esta? Sí, se vendió. Ganamos. Porque serías muy famosa. ¿Ustedes cómo les fue? ¿Qué probaron? De la pampa. ¿La pampa? Pero con papotas la pedí yo. Muy rico. ¿Qué ha sido lo más rico? Bueno, solemos desayunar. No, tampoco es tanto. Uy, ese desayuno estuvo... El desayuno. Genial. ¿Tú? Esperando el postre. ¡Uy, insaciable! Bien, bien. Oiga, la última parada de la diventa gastronómica, ¿cómo la han pasado? Uf, bueno, hemos comido rico. La hemos pasado rico. Además que ha sido desayuno, caminar, almuercito. Museo. Museo. Muy bien. ¿Se toca postre? ¿Dónde estamos, Camila? ¿Usted qué conoce todos estos postres? American Cheesecake. Me encanta. Uno de mis lugares favoritos para venir por postre. ¿Y qué le he preferido acá para ti? Para mí, pues el cheesecake es muy bueno, obviamente, pero la tartaleta de Erequipe es... Tartaleta de Erequipe. Tartaleta de Erequipe. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Tartaleta de Erequipe. Finalizamos esta divuelta gastronómica. Y además, momento de saber, ¿cuál es el balance de este hermoso día? Un saludo de compañeros que nos acompañaron en la divuelta gastronómica. ¿Qué tal esa divuelta? No, deliciosa. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Sí, no, muy rico. Entre el desayuno, el almuerzo y el postre, ¿qué fue lo mejor? Uy, desayuno, almuerzo. Uy, es que todo estaba muy rico, pero el almuerzo. Es que la hamburguesa estaba deliciosa. ¿Nivel de llenura? Ocho. Ocho, nivel de llenura. Ocho. ¿Cuál fue tu parte favorita que tú nos dijiste? ¿Desayuno, almuerzo? El desayuno. El desayuno fue lo más rico de todo. Ah, bueno, gracias. ¿Qué fue la compañera que nos va a calificar? ¡Otra insaciable! ¡Eso, listo, listo! Otra insaciable. Cuéntanos, ¿cómo te fue la día de vuelta? Súper bien, todo muy rico, el desayuno estuvo delicioso, ni hablar de la hamburguesa y el postre, a repetir. ¿Nivel de llenura? 10, de 10. ¿10? Uy, insaciable. ¿Qué les gustó más? ¿Desayuno, almuerzo o postre? O postre. Uy, difícil decisión, pero... el almuerzo. ¿El almuerzo? Delicioso. Sí, el almuerzo. ¿El almuerzo? Uf, todos se van por el almuerzo. Y pregunto importante, ¿nivel de llenura en este momento que estamos finalizando? ¿Se fue de 120%? Uy, bien, buen balance. 100 de 10. 100 de 10, bien. ¡Uy, 100 de 10! Eso quiere decir que cumplimos con esta importante misión. Total, la Didi Vuelta Gastronómica ha sido todo un éxito. ¿Dani, nivel de llenura? No, nivel de 10. Fue la Didi Vuelta Gastronómica más sabrosa que hemos tenido. Yo creo que comimos muy rico, aprendimos, conocimos, estuvimos en el museo. Caminamos. No, muchas gracias a Didi por confiar en nosotros, a Didi Food por estar ahí con nosotros, que vienen más cosas chores. ¡Di!